Mi nombre es María Fernanda Rincón Rivera, soy futura egresada de la maestría en la enseñanza del inglés como lenguas extranjeras. Como maestra me considero que es una maestría muy valiosa para empoderar la enseñanza de esa lengua extranjera y sobre todo se evoluciona mucho, se crece como profesional. Considero que todo maestro en su proceso de enseñanza debe llevar sus saberes a este nivel de maestría y gracias a la Universidad de ICESI se puede tener acceso a un programa de alta calidad donde contamos con la enseñanza de maestros de muy buena trayectoria. Considero que la universidad ofrece una maestría que genera un crecimiento excepcional y la evolución del maestro. Me siento muy agradecida, muchas gracias ICESI. Gracias. 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 Gracias.